Agárrense una botanita Buenos días Ayer ya no les grabé nada Oigan todos los días me ve igual porque traigo la chamarra voy tantitito tarde al estudio traigo todo ay espero si es que vamos a hacer unas recetas y bueno pues solo quiero estar segura de traer todo ay hace frio vamos a ver a qué hora viene mi autobús no 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 creo que se entra por aquí es allá abajo no 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 yo voy a pedir a este que se llama muchacho voy a conseguirme un muchacho no Pedro Almodóvar, debería tener esta, yo debería tener esta Puedes comprar un chico y esto, podemos probar ambos Sí, vamos a probar Voy a pedir Pedro Almodóvar Entonces, ¿qué quieres para el pano del lado? Lo que quieras ¿No dijiste que quieres algo? Sí, el cheese, pero podemos comprar lo que quieras Puedes comprar el cheese ¿Quieres el bacon? Estas son nuestras bebidas bebés Muy pequeñas La siguiente vez, prepara a tus ojos Sí, ¿sí? Es pequeñito Y no tenían bebidas con alcohol Así que no pude pedir el Pedro Almodóvar ¿Puedes pedir por los sitios? Sí, pero no tienen nada Porque cualquier cosa relacionada al alcohol Todo está vendido después de las 6 Pues no nos van a vender alcohol Hasta que sean las 6 de la tarde y apenas son las 3 Así es que pues no vamos a poder consumir alcohol No vamos a tener que conformar con este café Y queríamos probar unas galletas Y un como ¿Qué fue la otra cosa? Como una cosa souffle Como una pancaca Era como un hot cake De esos que son súper así Con suciedad Como llenos de aire Y bien padres Pero Había mucha gente esperando Y costaba El que no traía nada que sobre el paquet Costaba 18 dólares Y la verdad es que a mí me dolió mucho el codo Y le dije no Ah, miren eso Gracias Pero el que va decorado así con fresitas y crema Ese costaba como 25 dólares Y yo le dije Quiero probarlos Pero no ahí porque están súper caros Así era la fila, miren ¡Mira! 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 Seguimos aquí Entramos al cine Venimos al cine Al baño Y luego nos quedamos a ver la película Que se llama 12 soldados Que está buena la película Sí ¿Cuál fue el nombre de la película? Pues ya ni modo, son como ya casi las 8 de la noche Así que ya es hora de que nos vayamos a descansar Porque hemos estado haciendo estas cosas desde las 10 de la mañana Así que ya nos vamos a ir Uh, we look so white The lighting I know It's too cold The lighting Yeah, we want everything to sparkle Pues ya nos vamos a ir A ver, tal vez Miren lo que le acaba de comprar a Haru bebé Un trajecito coreano Es extra grande porque pues el perrito es bastante grande Miren que bonito I love it I love it He's going to hate it Gracias Y hasta descuento le dio Miren cuánta ropita de perritos Yeah Yeah, I remember Vamos ahora ir a cenar Estamos buscando Unos fideos fríos Que queremos comer Aquí, ¿verdad? Este es el pan Pero este no es bucho Es furo Pero este plato Es bastante Miren, este fue el plato que yo pedí Que son fideos fríos Pero este es como estilo de Busan Ella, Katy dice que a ella no le gusta Así que yo lo voy a probar Esto es mostaza Y Vinagre Y ya Te dan tijeras Porque lo tienes que cortar Así Muy propiamente Para que no te ahogues Y mueras con los fideos Me encanta que te den tijeras Para la comida Lo amo Esto fue lo que pidió Katy Y pues, no sé Tiene frijoles Y un chile Un poco raro Pero esto me encanta Ya lo probé Y si me gustó No mucho Pero pues No, no está feo Es un poco como comer liga Como Así Es un poco difícil de masticar Pero está bien ¿Te gustaste? ¿Te probaste? ¿Te gustaste? Ella tiene Carne de hamburguesa Carne de puerco Y pescado Con salsa tártara Venimos a otro paraíso Del maquillaje Por culpa de Katy Yo no quería subir Pero me hizo subir aquí A ver todo el maquillaje Hola Creo que lo último Que nos quedamos Fue la cena Y Pues ya Ya van a ser Como las 10 De la noche Estoy muy cansada Y me duele mucho La cabeza Así es que Tuve que dejar A mi amiga Ella te quería Ir todavía A mil tiendas más Lo que pasa es que Mi amiga está pasando Por las mismas Que yo O sea No es la misma situación ¿No? No perdí a su hermana Pero También anda un poco En la depresión Así es que Así es que Las mujeres Que estamos deprimidas Nos juntamos Como ella tampoco Me dijo que hace mucho O sea Que casi no sale De su casa Por lo mismo De la depresión Entonces Hoy que fue a grabar Conmigo Le dije Pues vamos al cine Luego cambiamos el plan De ir al cine Para ir a otro lugar Y hemos estado Yendo como de lugar En lugar Y me dijo Es que eso es tanto Que no sale La idea Que estoy como En un éxtasis De ir a todos Los lugares A los que Tiene mucho tiempo Que no voy Entonces Eso fue lo que pasó Y pues nada Estoy mostro El día Ando vuelto De aquí para allá Pero ya Es mi hora De ir a acostarme Estoy muy cansada Miren Hay veces Los señores Que se me quedan Oigan Me compré Una cera Para el cabello Pero No la amo Me deja el cabello Demasiado Como Grasoso Aunque me lo acaba De lavar No la amo Entonces Mi amiga me dijo Que me va a regalar Unas latas de shampoo Y se como Oh Tiene ella extra Pero bueno Me voy despidiendo De ustedes Porque Ya se acabó Mi día aquí Y la calle Se va haciendo Más y más oscura Nuevamente Les agradezco Por Acompañarme En este viaje Por acompañarnos Hoy a Katy Y a mí Y Nos vemos Ay no me enfoca Nos vemos En el próximo video Y Se cuidan Descansan Cenan rico Y la pasan bien Chao Chao